¡Suscríbete! 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 Se me pasará Esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba Solo nuestra relación Y este golpe Va a llevarme A otro intento Hacia un nuevo convenir Lucharé por ser feliz Se me pasará La sorpresa del momento Se me pasará Esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba Solo nuestra relación Y este golpe Va a llevarme A otro intento Se me pasará 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 Me lo sienta Que se me pasará